último momento el rey juan carlos finalmente habló sobre su futuro respondió a la pregunta que todos se hacían un saludo a todos mis queridos y amales seguidores de tele parándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos siga acompañando tras largos meses de silencio llegó el día en que el rey juan carlos hizo la declaración definitiva en relación a su situación y a lo que le depara el futuro palabras que han sido recibidas con sorpresa por parte de la prensa española y de la opinión pública si hay algo que ha caracterizado el emérito desde el primer momento en que abdicó al trono es que optó por ser totalmente discreto sobre su vida privada a pesar del gran interés que genera a todo el país en los últimos días se ha hablado mucho sobre un posible regreso del jubilado soberano a su nación lo cual tendría como fin pasar la noche buena con su familia y allegados de hecho fueron tan fuertes dichas informaciones que se necesitó de sus propias palabras para aclarar lo que realmente sucederá he decidido no viajar a españa en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en el país y en el mundo así expresó un comunicado que el marido de la reina sofia extendió al canal antena 3 en las últimas horas en el que además recordó que forma parte del grupo de alto riesgo a sus 82 años con la esperanza de que todo mejore culminó de expresar ante el mencionado medio televisivo desde donde se sorprendió a todo el país con dicha carta enviada por el padre del rey felipe de esa forma el rey juan carlos confirma que deja a un lado sus planes de estar en casa en el corto plazo aunque sí asomó la idea de regresar para estar con los suyos tras cuatro meses de exilio en el medio oriente estos rumores se hicieron cada vez más grandes una vez que terminó de regular su situación con la hacienda y es que espera que con el pago de los 700 mil euros que debía por el caso de las tarjetas de crédito opacas fuese recibido con los brazos abiertos en zarzuela tú qué opinas será que cuando regrese el rey juan carlos lo recibirán con los brazos abiertos en zarzuela déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto